¿Qué es lo que está sucediendo en ese universo paralelo al nuestro que son las redes? Bueno, pues Ana Cristina Olvera nos tiene los detalles. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Omar Patti. Qué gusto me da como siempre saludarlos esta mañana. Y pues este universo que ya no es tan paralelo, que lo vivimos día a día y pues está relacionado con todo lo que hacemos. Y pues comenzamos hoy con una información de un tema que ha causado mucha controversia y que una vez más nos hace pues dudar de las redes sociales. Lugares donde pues depositamos muchísima confianza actualmente. Y es que de acuerdo con el blog sobre tecnología Gizmondo, un ex trabajador de Facebook asegura que dentro de dicha empresa le restan importancia a las noticias de interés para los conservadores, por ejemplo, o algunas otras noticias. Y aunque Facebook rechazó esta acusación que ha estado circulando por varios días ya, la Comisión de Comercio del Senado de Estados Unidos ya solicitó a Mark Zuckerberg brindar respuestas ante el asunto. Sin embargo, se sumó un punto más en contra de Facebook ayer debido a que el diario The Guardian publicó un documento filtrado, el cual demuestra que la red social más importante no usa realmente un algoritmo para definir lo que vemos en nuestras noticias, las tendencias del momento. Y quien toma las decisiones de lo que se enteran los usuarios son directamente los editores de Facebook, quienes escogen precisamente qué es lo que quieren colocar dentro del interés del público. Esto por supuesto pues causa muchísima controversia y molestia entre muchos usuarios, sobre todo, por ejemplo, en algunos casos como el caso de la campaña de Black Lives Matter, donde no apareció mucho en Facebook y sí apareció en Twitter. Esto es lo que ha causado tal frustración y controversia entre los usuarios de la red. Y bueno, no cabe duda que una gran parte de la población dependemos mucho de los gadgets y la tecnología en general. El día de ayer, usuarios de teléfonos móviles de AT&T supieron de lo que estoy hablando en carne propia porque el horario de los celulares se vio afectado debido a un cambio de parámetro en el horario de los equipos. El problema lo restauró la empresa alrededor de las 8.05 de la mañana, sin embargo, ya era demasiado tarde para algunos clientes de AT&T que llegaron, pues no llegaron a tiempo a sus labores por la falla que evidentemente afectó las alarmas de despertador de muchísimos, ya que todos nos despertamos con el teléfono. Esta situación fue reportada por los afectados en Twitter, que fue la plataforma donde más se quejaron, hasta volverlo trending topic nacional. Y bueno, para restablecer el horario de su celular, la empresa difundió que era necesario activar y desactivar el modo avión. Dijeron que se disculparon por esta molestia, pero muchos incluso pidieron que se hiciera un comunicado para que los jefes no sancionaran a todas las personas que llegaron tarde ayer a su trabajo. Y bueno, esta semana le informé que hay diversas maneras en que la tecnología está llegando a nuestras vidas, ya sea para bien social, informativo, de entretenimiento, como el dron que por primera vez, pues, bueno, los drones que están haciendo muchísimas, muchísimas cosas diferentes, ya vemos, hemos visto el drone café, etcétera, pero también va a llegar la tecnología hasta el entretenimiento. Y es que Homero Simpson será el primer personaje animado que interactúe con la teleaudiencia mediante Twitter. Se trata de un capítulo inédito en el que Homero será el único participante y estará comentando las noticias del día e interactuando con sus seguidores a nivel mundial. Las preguntas ya fueron enviadas con el hashtag Homero Live y para realizar esta transmisión especial, el actor que dará voz a Homero en Estados Unidos estará en una estudio y al hablar, los movimientos de su cuerpo, pues, se van a traducir en una animación utilizando la última tecnología. Así que, bueno, ya podemos interactuar en Twitter hasta con las caricaturas. Esta es la información, que tengan excelente fin de semana.